Eres una flor tan delicada, tan linda y tan distinta a las demás Es tan inocente tu mirada, yo creo que me he vuelto a enamorar Sabes que yo soy un poco loco, yo nunca he sido un santo de verdad Mami yo por ti daría todo, hagamos este sueño realidad Tú eres la mujer, la que tanto he soñado, la que hace parar mi reloj Tú eres mi bebé, quédate a mi lado, que yo quiero darte mi amor Vas y, that's a bitchy baby, you know my name Jajaja Vamos ¡Gracias!